Y miñapa, elefantes blancos, obras en las que se invirtieron millonarios recursos y no se terminaron, o entraron en funcionamiento y hoy están completamente abandonadas, o lo que es peor, platica embolatada. El caso de hoy es para llorar. Se trata del Parque Marino Acuático Golfo de Morrosquillo. Está ubicado en la avenida primera del municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, justo frente a la playa. Fue construido en cuatro meses y tuvo un costo superior a los 630 millones de pesos. La obra fue inaugurada en julio de 2013 con bombos y platillos por las autoridades locales. La actividad primordial de esta obra es ofrecer a los visitantes un ambiente educativo en torno a la vida submarina del Golfo de Morrosquillo. El acuario es considerado como una de las mejores obras en la costa caribe colombiana y en el corto plazo sería expandida adquiriendo propiedades anexas con miras a prestar un mayor servicio. Allí se exponen especies como langostas, tiburones, peces mariposas, cirujanos, rayas, meros, jorobados, sábalos, entre otras coloridas variedades. El parque fue creado para que, con visitas orientadas por guías, los turistas conocieran la vida marina, langostas, tiburones y una gran variedad de peces que, sin duda, era un atractivo para los visitantes. Sin embargo, la felicidad duró apenas cinco meses. Luego de inaugurada, la obra empezó a presentar problemas en la estructura. Su estructura se derrumbaba, con grave riesgo para los turistas. Las autoridades declararon la ocurrencia de un siniestro de obra y, desde entonces, hace seis años, buscan hacer efectivas las pólizas de estabilidad de obra dentro del contrato. Mientras tanto, hoy, la maleza, la salinidad y el abandono consumen poco a poco lo que un día fue el parque marino acuático. No, 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 no. Es como todos los elefantes blancos de este país. Desorden, politiquería y, por supuesto, tumbis. El próximo lunes, otro elefante blanco. Mejor dicho, negro.